La ley que consagra nuestros derechos cívicos Con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas Pero una cosa es que votemos a nosotros, a un tipo de mujer No seas tú, ma Una trepadora, una cabaretera que se la da de reina Alfredo, vos no sos así Pero cállate la boca, ¿querés? No le abres así, mamá Tranquilízate, Paula, estás hablando con tu padre Si hay algo que uno siente que no debe pasar nunca Es haber llegado a los 80 años y no haber hecho todo lo que uno hubiese querido Solo quedó tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce y vaporú Que no me entere que me andás guampeando Pregúnteme a la ver que no hice nada Soy una madre desesperada Quiso comprarme Comprarte Pagarme para que no la vea más ¿Cuánto? Dos meses me dieron Mi corazón en tinieblas Yo no me fui del Paraguay Me traje al Paraguay conmigo Beso tu nombre pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentra llorando Mis noches sin ti Pensé que hoy nos íbamos Pero no abrió los ojos Hoy no ha sido un gran día, ¿no? No había duendes dando vuelta Duendes Imaginación, sentimientos Pasiones Cinco mil máquinas de coser fabricaste este año Y te pidieron trescientas Yo también soy bueno Regalando lo que le saco a los otros En diez días Hay huelga Y si se enteran de los sobres que recibís ¿Lo conocen? Es Demetrio Ortiz Cuando agarras la guitarra No sabés cómo los sacudes Y la... Mis noches sin ti Fui a buscarte Y Susana me dijo que ya te habías ido ¿Dónde estabas? Y el hijo de la almohada ¿Qué piu shedale? Impresión ¿Bien? Perdón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?